Muy buenas chicos, al parecer, ¿cómo están? Sean bienvenidos, recuerden que vamos a tener un sorteo de día de hoy, 15, ¿vale? Que estamos grabando este video, este, y pues no lo vamos a hacer hoy porque ha decidido el sorteo cambiar, lo vamos a cambiar el día que salga el lechino para que quien quiera, pues obviamente ganarse una bendición lunar, pues le dé un poquito de chance de suscribirse para la próxima semana y tenga tiempo, recuerden que es para suscriptores de pago, si usted quiere participar, pues ya sabe, como siempre hay que suscribirse ya sea en YouTube o en Twitch para el próximo martes de la noche que salga Arlequino, hora México, 10 y media hora México y obviamente vamos a estar sacando al lechino, después de hacer la tirada, hacemos el sorteo y venga así que mucha suerte para los que quieran suscribirse al canal y quieran ganárselos bueno, el día de hoy chicos vamos a ver, al parecer, el video anterior que hice, ¿vale? de las, canto de las, canto de las cenizas, pues al parecer era un cortito de 25 segundos, 28 segundos y nos han liberado el día de hoy, gracias a Cristóbal que siempre está pendiente de estas cosas este, nos han liberado 7 minutos de video, tronco de video que nos vamos a tragar ahorita así que venga, vamos a echarle 7 minutitos de video y pues veamos la reacción y veamos todo lo que nos tienen que presentar, venga así que prestemos atención y veamos que rollo, ¿vale? no, 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 no ese hijo, ¿vale? o sea, puede haber Obrigado quizás su humilde está alta esta rota matada de nuevo Clar euh, fíjate de queria oh, bien nao, ok ¿Vamos putting a la hicca este bien? iano de cerebrado parece math he, miraFA vas a ser me ¿no hay algo? seguro 豆수�es Se ve más como un anime que como un video de mi hoyo Ahí está la niñita de rojo, ¿no? No dijo su nombre, ¿no? No, la de Kino Peluche y el... El conejito. Lástima. Cristo Valga Mair dice... No parece que es otra. Yukiro dice... Mioyo usando todo su presupuesto. Como debe ser si los cabrones cobran un chingo. Cuando nos nacimos... ¿Podemos ir a verlo juntos? Serga, ¿por qué preciente que las van a hacer pelear, we? Tú te la vas a matar a la de Kino. Ah, te lo dije, wey. Te lo dije, la mató, we. Las hicieron pelear y la mató, we. Sabía, we, es que se veía venir, we. Sabía, we. Puta asesina de mierda, we. Te lo siento. Gracias. ¿Cuál thank you? Ni que nada te mató. Esta asesina de mierda, we. Por eso te he dicho siempre que me cae mal, we. Sangre fría, we. Y ahora viene a buscar a la otra, ¿no? Ahora sí, ahora sí ya soy la salvadora. Yo debería haber probado esta flor hace mucho tiempo. No esperar hasta que se vuelva. ¡Qué grotesco! ¿No te acordes? ¡Qué grotesco! Innocence and kindness are such beautiful qualities. Sadly, they're all so useless. ¡Feliz! 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 A bird tied down will never fly the nest. You are no exception. una espada de agua contra un de sangre ahahahahhaa surrender let your mother guide you and you shall become the one true king you will be tainted by things nothing will be you never the best ah 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 oh e ah ah ¡Suscríbete al canal! ¿Has matado el harbinger? ¡Shh! Sua majestad, la Tzaritza, ha decretado como se dice. I hereby pardon your crimes and bestow upon you a new name. This title and its legacy of bloodshed are now yours to bear, my poor, mad, cursed knave. Cristobal Gamer, dice, ese es Freminet. ¡Cállate la boca! ¡Déjame verlo, coño! No sé, solo me quedé con... Solo reafirmé lo que ya sabía de ella, ¿eh? Que es una asesina, que no tiene corazón, por sus propios medios hace lo que se le ponen los huevos. Y por último, que al final no le importó matar a su mejor amiga, solo por haber conseguido el poder que necesitaba. Punto. Todo lo que te había dicho Cristobal, resumido en un video, dicho por mi joyo, no por mí. Así que, te vuelvo a ganar otra vez. Listo. Así que, no dudo que vaya a matar a alguno de sus hijos. Todos los asesinos alguna vez vuelven a ser asesinos en su vida. O sea, no hay peor asesinato que matar a tu propia familia. Y peor, a la familia que creció contigo. Mató a su familia, que prácticamente era el exavista, que era la única que se preocupaba por ella. Que supongo que nos contarán la razón de por qué la mató. Supongo. Irán que tendrían que combatir, porque lo pidieron los Fatou. Pero si al final se iba a negar y le iba a decir que no, ¿para qué chingados la mató? O sea, había dicho, o sea, es que no voy a pelear contigo. Punto. Te noqueo. Pa. Con el poder que ella tenía la pudo haber noqueado y dejarla tirada. O sea, haz de cuenta que aquí puede haberse un trasfondo. Y quiero pensar que hay un trastorno, que no lo creo. Como el de Kakashi y Rin. Similar. Es la misma mamada, ¿vale? O sea, a lo mejor estaban manipulando a la amiga. Pelearon porque la estaban manipulando. La hicieron a la amiga mala y ella tuvo que matarla porque se enfrentaron a la mamada. Esa es la única salvación que tiene ya Cristobal. Pero ya sería muy cliché copiado de Naruto esa mamada. O sea, o de otra serie, yo qué sé. Pero la única que me viene ahorita a la cabeza es de Naruto. De Rin y Kakashi. Pero excesivamente es una asesina. Punto. Lo dije desde el primer día que la presentaron. Lo dije desde antes de que la conociéramos. Y lo seguiré diciendo. Es una asesina. Dice. Yo creo que sí podría haber algo porque igual su mirada no tenía pinta que querer matarla con razón. Al final es una asesina. O sea, pudo haber escogido el camino de no pelear. Y decidió, decidió pelear y decidió unirse a los fatuibus sabiendo que habían hecho los fatuibus. O sea, ese es lo peor. O sea, si tú, por ejemplo, llámalo por accidente, ¿no? Maté a mi amigo porque, bueno, no sé de cualquier cosa. Tú, a pesar de todo eso, seguiste con la institución de donde tú saliste y te volviste el líder de esa institución. O sea, con el fin de ayudar a los niños, tu madre te los robaba y los seguías usando. O que, bueno, ya no los roba. Nada más se robó a tres. O sea, Freminen y los otros dos. Que no los trata mal porque obviamente Freminen y los otros lo han dicho. ¿Vale? Pero saben que, saben... Me imagino que se enteraron del pasado de ella. Saben lo que ha hecho. Y le tienen miedo porque ellos lo han dicho. Lo han clarificado en varias veces. Que le tienen miedo a madre porque madre es... Es muy voluble. O sea, lógico. Y lo acaban de mostrar en este video. Y lo mostraron en el otro video donde... Que ya sabemos, ¿vale? Que nos pusieron en el... ¿Cómo se llama? En la presentación de la 4.6. Que es donde se van a enfrentar con ella. Que no sabemos todavía el trasfondo. Que pueden cambiar. Que obviamente se pudo haber vuelto loca. Algo la infectó. Yo que sé. Etcétera. O que es necesario un sacrificio. Necesario a lo mejor... A lo mejor quiere revivir a su amiga. Y para revivirla tiene que matar a Freminen y a los otros. Yo que sé. O sea, puede ser muchas cosas. Pero de que es una asesina... No me la vas a quitar de ella. Y ya me lo acaban de comprobar. Matar es matar. No importa si es por bueno, si es por malo... O si es por cualquier causa. Matar es matar. Punto. ¿Cuándo es válido? ¿Cuándo es válido, chicos? No matar a alguien. Por ejemplo. Si una persona ya sufría. ¿Vale? Si una persona ya sufría. Que todavía, vuelvo a repetir. Todavía queda el trasfondo por atrás de Arlequino. Y de la chica porque no sabemos todavía el trasfondo. Ahí no nos pintaron de tal manera que ella es la mala, ¿no? Este... ¿Y por qué se convirtió? ¿Y por qué es quién es? Cristo Valgamer. Que el trasfondo de atrás... Dice... Que puede ser... Yo creo que Arlequino podría ser algo como la historia de la viuda negra o algo así. Puede ser que a lo mejor la amiga ya estaba enferma. Vuelvo a repetir la historia de Rin, ¿vale? Es la historia de Rin. A Rin le metieron el billu. Era... Tres colas, algo así. Y este... Y eso la volvió loca. Y como ella sabía que... No la volvió loca, sino como ella sabía que tenía eso, lo mejor era que se matara. Entonces ella se aferró a la espada de Kakashi. Kakashi la mató. Pero no fue voluntariamente lo de Kakashi. Y se entendió... Claramente el caso de Kakashi... Y lo vuelvo a explicar... Kakashi no se volvió malo. Kakashi entendió que tenía que proteger a su gente. ¿Ya? El que se volvió loco fue el otro. Fue este... Obito. ¿Ya? Que ese sí lo manipularon. ¿Vale? A ese sí lo manipularon. Y en vez de ayudar a su amigo... En vez de ayudarle a su amigo a entender... ¿Por qué había muerto... Rin... El idiota se fue con el otro cabrón. Porque voy a salvar el mundo. Y el mundo sin Rin no importa. O sea, no mames. Si ya no está en este mundo Rin... O sea, ya no está en este mundo tu amigo... Güey, haz lo mejor para el mundo. No te vuelvas el... No te vuelvas el malo de la historia. O sea... Es bueno... Cada quien lo ve a su manera. Así que nada chicos... Ese es mi punto de vista. Por ahorita la sigo interpretando como una asesina. A menos que más adelante... En la 4.6 ya que veamos la historia... Nos cuente algo distinto. O en su historia secundaria... Nos cuente la razón de por qué mató a la chica. Que sí debe haber alguna razón... Porque la chica no estaba... No estaba enojada. Estaba feliz. ¿Vale? Vuelvo a repetir... Es la misma situación de Rin y Kakashi. ¿Vale? Solo se vio el contexto... Hasta que no nos den el contexto al 100% completo... No sabemos si la mató nada más por matarla. ¿Vale? A lo mejor la mató, repito... Por alguna cosa... Pero nada chicos... Esa es mi reacción. La verdad es que está muy bien el trailer. Me ha gustado porque... Lo cambiaron. ¿Vale? Anteriormente eran un... Eran otros trailers más o menos... Pero este sí ha sido vuelco del 100%. ¿Vale? Se ha convertido en anime completamente. Me ha parecido bastante bien. Pensaba que era su hijo. No es ella prácticamente la historia. Al final de cuentas... Sí, Cristóbal tiene razón en ese punto. ¿Vale? Apareció la anterior Sota. Estaba más guapa. Bueno, mami. La anterior Sota estaba guapa. Es la... Es la vieja esta de... La jefa de... ¿Cómo se llama? De la de... Se me fue el nombre. La jefa de... De la serie de Anya. ¿Cómo se llama? De este... Me acordó de la vieja. Se me fue el nombre. Que trae su sombrerita y todo el pedo. Está rica esa vieja. Hubiese sido... Hubiese sido mejor personaje dibujado de esa vieja. Pero bueno. Ya la mató. Ya sé que ya que... La ponen Arlequino. Que está fea como el culo. En vez de poner a la otra que estaba Buenaza. Buenaza y loca. Como se ignora. O sea. Eso hubiese sido más guapo. Pero bueno. En fin. Me hubiera gustado más esa mala. Porque esa era mala. Mala. Dice. ¿Qué maldición tendrá? Quién sabe. En fin. Que nada chicos. Corto el video por aquí. Y nos vemos en el próximo. Espero haya gustado. Ya los espero en el sorteo para... El día martes que sorteemos las dos versiones. Las dos... Los dos pases de batalla. Pase de batalla. Las dos bendiciones lunares chicos. Nos vemos en la próxima. Bye bye. Bye bye.